Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón México, los dos campeones que habrían pedido salir del Al-Star. El Hexatlón México deberá poner cartas en el asunto para poder suplir a los dos atletas que habrían pedido salir del Al-Star. Por esta increíble razón el Hexatlón México vivirá su segundo duelo por la supervivencia donde al parecer de nueva cuenta los azules ya se llevaron el primer juego. Pero para el reality show al parecer les vienen dos bajas importantes, y estos serían los dos campeones que habrían pedido salir del Al-Star y TV Azteca tendrá que buscar a otras estrellas. Al parecer la voluntad de los celestes sigue dando frutos y el primer duelo por la estadía se la llevaron los comandados por Koke y Kino, pero fue el hechicero del aire quien se impuso al hino donde de nueva cuenta el marcador fue muy llamativo al quedar 9-5. Cabe señalar que Valeria Payen salió eliminada el pasado domingo de eliminación, pero algunos televidentes afirman que su salida se dio más que nada por la lesión que venía. Arrastrando desde la pasada campaña, donde perdió la final ante Liliana Hernández. ¿Quiénes son los dos atletas del Hexatlón México que pidieron su salida del Al-Star y por qué? De acuerdo con los primeros informes se ha revelado que los dos atletas que habrían pedido su salida del Al-Star 2023 serían Eliud Pulido y Liliana Hernández, y aunque sea un reality. Show las lesiones son reales y estas dos estrellas al parecer prefieren su bienestar antes que llegar por el premio mayor. Black Panther sería una dura baja para los rojos quienes han puesto sus servicios a disposición del atún pulido, y es que en esta versión de lujo 2023, el veracruzano se ha ganado el respeto de todos sus compañeros, quienes ya lo colocan como el líder escarlata. Pasando con Liliana Hernández, Triple Champer de igual manera viene arrastrando una lesión desde la pasada edición, puesto que, desde casi un mes y medio, la atleta de alto rendimiento corrió contra tres mujeres rivales y aún así pudo quedar campeona de la edición 6 del Hexatlón México. Triple Champer al parecer sería quien saldrá más próximamente del programa debido a que tiene que curar esa lesión puesto que tiene de cara en un futuro cercano una carrera y la prioridad de Triple Champer es seguir con su carrera como atleta profesional, además que ya cumplió uno de sus sueños y era ser la monarca del Hexatlón México. De hecho, este caso no sería el único caso y la producción deberá traer a dos estrellas para suplir los lugares de estos dos competidores, en el caso de Pulido podrían mandar llamar a Geber Gallegos, Aristeo, Parejita o Jairo Campo, mientras que por el lado de Lili, las concursantes que deberían competir serían Maki, Ximena Dagen e incluso la misma Doris del Moral. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar que te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor. Información hasta la próxima. ¡Gracias!